Ay, no te ames, si no quieres estar conmigo Para vos Hernández Lea, y tus sentidos Ay amor, por siempre Mátame, si no quieres estar conmigo Mátame, será mejor que cualquier castigo Ay, mátame, si no quieres estar conmigo Ay, mátame, si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más Tan solo te quiero preguntar, qué pasó contigo Dime si estás enamorada, como yo de ti Porque siento que no hay más nada, que quieres en mí Y se te nota la mirada, porque este amor que siento es de verdad Por eso mátame, si no quieres estar conmigo Y si sabes, mátame si no quieres Ay amor Mátame, si no quieres estar conmigo Ay, mátame, será mejor que cualquier castigo Ay, mátame, si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más Tan solo te quiero preguntar, tan solo te quiero preguntar, qué pasó contigo Dime si estás enamorada, como yo de ti Porque siento que cualquier castigo Porque siento que no hay más nada, que quieres en mí Y se te nota la mirada, porque este amor que siento es de verdad Y por eso mátame, si no quieres estar conmigo Ay, mátame, si no quieres estar conmigo